Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar. Descubrimos el Evangelio de este día de hoy, un propósito para vivir nuestra vida y ese propósito es no rendirnos, no rendirnos a pesar de las contradicciones, a pesar de las dificultades de la vida. Jesús hoy nos enseña que no hay que rendirnos. Nos meditamos el Evangelio de San Mateo 13, 54, 58. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado de este día de hoy, el Evangelio, es a no rendirnos. Jesús, a pesar de que no es bien recibido en su pueblo, a pesar de esas ganas de él de hacer milagros en su tierra, pero la gente no lo recibe bien. Pero a pesar de eso, él no se da por vencido. Él continúa esa misión y dice que él no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de la gente. O sea, no fue por su voluntad, sino más bien porque la gente no quiso creer en él. Y muchas veces en nuestra vida de cristiano, en nuestra vida secular, también nos va a pasar lo mismo. Los propios, la propia familia, los propios de nuestra comunidad, pues no van a creer en nosotros. Pero el llamado es a permanecer. El llamado es a ser como Jesús. Es a ser un hombre, una mujer común. Un hombre y una mujer ordinario, pero que en eso ordinario se manifieste lo extraordinario de la gracia del Señor. Jesús era una persona común, conocido en su tierra, conocido, sencillo, humilde. Él nunca hizo alarde de su condición divina, sino que más bien se mantuvo con un perfil bajo. Pues ese es el llamado también que Jesús nos hace en el día de hoy. En este evangelio, si no nos quieren los nuestros, pues no hay que preocuparnos por esos. Ellos son quienes se pierden de nuestra belleza, quienes se pierden de esa gracia que habita en nosotros. Y que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de las luchas internas que estamos llevando, siempre tenemos algo que ofrecer a los demás. No rendirnos. ¿Cómo podemos permanecer siempre en el Señor? Primero es a través de la oración. No tenemos que rendirnos. Y para permanecer en Él tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Para mantenernos siempre, para no rendirnos, tenemos que profesar día a día nuestra fe en ese Jesús, en ese Padre, en ese Espíritu Santo que nos dan la fuerza para seguir adelante. Y también para permanecer, para estar siempre firmes en esta fe que el Señor nos ha regalado, tenemos que mostrar siempre esa actitud de abandono en el Padre, esa actitud de abandono en el Hijo, esa actitud de abandono en el Espíritu Santo, porque la voluntad de la Santísima Trinidad debe hacerse siempre en nuestras vidas. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo saben cuál es lo mejor para nosotros. Y acordarnos siempre que si no podemos hacer la misión en nuestra comunidad, si no podemos ser misioneros en nuestra casa, en nuestra tierra, pues hay muchos lugares para misionar. Y ese es el llamado a no rendirnos, a no dejarnos llevar por el mal, a no dejarnos llevar por el chisme, a no dejarnos llevar por las calumnias. Saber que Dios siempre tiene preparado algo bueno para nosotros.